la imagen de la avenida providencia la gente los niños con el torito pero pues ya tengo el ajuar completo aquí a los alrededores de la plaza chica que esta aquí y la plaza grande que esta ya a una cuadra hay muchísimas están las tortas de don gualo que salieron en un video de hermanditos una vez que vino y las colgó también venden corundas y el pasillo de la muerte lenta a ver si ahorita nos encuentra uno mas chico ah dice que cuando te quieras regalar algo que te tome la medida asi para hablar de mojigangas ay ya nos estaba platicando del amigo Arturo como dijo que le dicen el del corazón noble y puro que hay muchas calidades este es el mas vendido porque es el mas económico pero a mi se me tocó un mando con un leí no se si era porque se me tocó pero esta que llegaste a comer en el camino o te esperabas hasta la casa pozole batido también lo venden así en vasitos igual como aquí este es el lugar donde les digo que venden las herramientas colchas, colitas hola amigos el día de hoy se va a tratar el video de ir a cambiar el traje para Víctor ahora si va a ir con él ahora si voy va a ir él conmigo y yo con él para que no haya confusión de tamaño que me mida ahí el traje no así es y que le quede y todo a ver si nos lo cambian el señor porque ya tiene 15 días que fue eso no? o mas de 15 días? va a decir que hasta ahorita pero están a gusto si ah de hecho mirenla ahorita viene una procesión procesión o es? si es una procesión creo que va a ser como porcos también van a ser los de los no yo creo que es de la eréndira es que en todos los pueblos siempre hay fiesta 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 si es de la eréndira y de la divina providencia a ver vamos a mostrarles un poquito ahí esta la procesión vean y como siempre aquí el tránsito es tratar apoyando para avisar a la gente que viene de la procesión esta viene en el banderín en caballo y ahí moví despacito para que vayan viendo por aquí llevan la imagen de la divina providencia la gente ve los niños con el torito y las guarecitas también muy bonito y pues hace un poquito de tráfico porque van despacito caminando bailando pues ya también vieron que ahí creo que tampoco no hay hombres vestidos casi puros niños que está bonito que les explicamos esas tradiciones y que no nos de pena el hacerlo ya de adulto da más pena porque pues ya como no se ve que sea común pues pues así va a ser pero ese traje ya lo compro Pau y lo voy a usar yo creo que primeramente Dios para el 12 de diciembre si Dios permite porque pues necesitamos estrenarlo y esperemos poder andar por acá porque normalmente se arregla un coche se pone una virgencita de Guadalupe y se hace una procesión en carro los niños vestidos Pau vestida yo vestido a mi me da menos pena porque vamos a vender el carro pero con el sombrero me falta el sombrero de comprera si pero si ya te lo compres tu un morral ya Pau me lo compro el traje también y me faltaría el sombrero nada más y que más se le pone ah los huarachis yo ya también los compre el gabano en una parzingán unos de así cruzaditos que tampoco no me he puesto más que ese día que los compre pero pues ya tengo el ajuar completo por ahí lo traje completo entonces pues muy bonita la procesión de la eréndira si es de la eréndira es una vecina una colonia vecina de ahí de la san lazaro pero pues anda poca gente hay que sumarnos a esas tradiciones la gente de estas colonias todas eréndira calvario este los reyes que más colonias hay por acá que hacen grandes la fiesta la de la cruz verde no sé como se llama esa colonia la zapata san lazaro la san lazaro pues allá ya vieron que se hizo es grande grandísimo porque era mucha mucha gente la que estaba acompañando y eso da más alegría también de que las tradiciones no se vayan terminando más bien que vayan creciendo y pues si está en sus manos el poder ir a la de su colonia pues vívala es bonito y vamos ahora sí por lo del carro ya andamos caminando por las bellas calles de Pátzcuaro, Michoacán rumbo hacia el mercado la verdad no sé bien en dónde lo compró Pau porque ese día yo me quedé esperando en el carro por el mismo tráfico pero ahorita tuvimos suerte y pues nos quedó ahí enfrente del santuario la camioneta de hecho ahí viene bienes y una vez nos la van a lavar 60 pesito la lavada aprovechando porque no nos alcanza el tiempo como pueden ver pues ya vamos casi llegando a la plaza chica y aquí todo Pátzcuaro pues es muy turístico el día de hoy es domingo y hay mucha gente que viene de todos los ranchos los pueblos de alrededor a surtirse y mucha gente que viene a conocer a disfrutar de este bello pueblo aquí a los alrededores de la plaza chica que está aquí y la plaza grande que está allá a una cuadra hay muchísima 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 muchísimos lugares para hospedarse y aquí vamos sobre este el pasillo donde venden pues muchas muchas cosas verdad de de todo un poco podemos encontrar desde juguetes hundas para celulares dulces típicos de la región de aquí de Pátzcuaro ates dulce de leche y panes también que los hacen en leña o bueno en homo de leña y también postres bien ricos hasta chongos amoranos eso que no es amor jeje pero vamos primero a lo que tenemos que ir por aquí también venden todos los acuares para las distintas típicas y más postres bolnerías si de todo un poco por aquí ya vamos pasando donde están las tortas de Don Gualo que salieron en un video de Hernanditos una vez que vino y las formó también venden corundas y el pasillo de la muerte lenta jeje donde venden de todo tipo de comida nada más que primero ahorita si vamos a comer algo pero vamos por lo del traje porque luego cierran de hecho aquí pues está toda la indumentaria también los ¿cómo se llama? sombreros y todo lo que se necesita fajas mandillos cosas de chuspata de paja de de chuspata más que nada son y pues ahorita les sigo mostrando que más encontramos por aquí andaba buscando a Pau vean aquí está el pasillo de la muerte lenta y ustedes que comerían aquí jeje de todo un poco vean y por acá ya está Pau que viene acá con el señor que le vendió la vez pasada ese trajecito y ya la encontré ¿qué te dijo? que sí se puede o no? que no porque no le tomé foto que él me lo vendió que él qué? que él me lo vendió dice a ver si ahorita nos encuentra uno más chico dice que cuando te quiera regalar algo que te tome la medida sí ay 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 ahí está el jefe bajando todos los ajuares a ver aquí está conmigo el jefe que le vendió a mi esposa el traje y que le dijo que era de talla que? tiene como 140 jajaja no pues Pau está bien que estoy gordo pero no manches no son más buenos que tú jajaja y que le dijo todavía ese día está como él dijo no más todavía ay 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 ya te estamos cachando ven aquí el jefe ¿cómo se llama jefe? es una flor para que te pongan sentido jajajaja Arturo Arturo aquí nos vende todo lo de vestimenta típica ¿verdad? 110 sí aquí tienen suéteres gabanes más gabanes estos son los de hombre y pues mucha mucha ropa déjenme paso para acá para ver que vende también faldas rebozos capas y blusas todo lo que necesitan para ah ya me lo están midiendo jeje para que si me quede ok el más bueno pero vamos voy a ponerlo ahí ah ¿cómo cuesta el más bueno? ponlo ahí 3.500 3.500 3.500 sacanito no pues este el 10% no ese sí te queda mira es que hay que recortarle ¿verdad? ahí ahí está ahí ahí está ahí un buen espandero de mojigangas mira ay recibió para otra cosa jajajaja bueno pues ya ya le hicimos ya le hicimos para ahorita ver cómo pero tenemos que recortarle las mangas porque si quedan muy muy largas si lo ocupas de bolada nomás agarra arriba ahí agarra arriba no no lo ocupo de bolada no ahí ahí nomás que viva que dejo aquí le pueden cortar este un pedacito más y que se bañen para esto o que se bañen ahí así como doblarle y así un doble de burro dijo uno de huevones son huevones y huevones que no quieren hacer nada conocí que la mujer jajajaja hay mujeres y huevones tiene a su abuelita que ya le están tirando la tiene a su abuelita que le hace la costura es una succión pues que le hacen ahí no pues así si ya diferente cambia cambia bueno pues ahorita les mostramos ya todo el final jajajaja ya han estado platicando del amigo Arturo como dijo que le dicen el del corazón noble y puro jajajaja que hay muchas calidades este es el más vendido porque es el más económico pero llega a haber pues de unas calidades mucho más más buenas que es como este y este que va en los en la parte del pie y este que sería el intermedio este sería el intermedio este sería el más caro y este sería el más económico y es el que más vende por eso del otro casi casi lo hace por pedidos va dice que ha mandado también vestimentas para Estados Unidos y pues aquí está en frente del pasillo de la muerte para si gustan venir a comprarle ahí le dicen que vienen de parte del canal de Victor Royce y ahí le van a hacer un pequeñito descuento jajajaja y que se toma así jajajaja y que se toma jajajaja jajajaja bueno pues ahí ahorita les vamos a mostrar cuál fue el que agarramos agarramos y lo vamos a mandar a acomodar bien para que me quede al 100% así como a él le gusta porque es el mismo es el mismo pero más chiquito pues jajajaja vámonos pues los niños eligieron tortas de don gualo porque les encantan y todavía tienen y yo elegí unas chicas corundas que ya no hay rellenas ya solamente sencillas de pues normales con crema y salsa verde bien ricas vean huevo crema y salsa huevo crema y salsa huevo crema y salsa si y la otra igual pero si me la puedes partir entonces por favor antes de seguir el recorrido pues vamos a probar las ricas corundas, los niños hicieron la torta de Longualo a mi se me antojó mas la corunda y no se si era porque se me antojó pero esta aunque es sencilla, esta muy sabrosa pero mejor rellena pues que tenga agua adentro esta buena la torta Ana, a tomate pues por aqui tambien esta Pau, esta buena la torta no? no se la antojó tanto las corundas pero que las pruebe para que vea de lo que se esta perdiendo esta señora con la que la compramos esta aqui en la esquina exactamente ahi se ve, esta despachando vende tambien donitas de naranja y de otras cosas, esas si no las he probado pero las corundas si las he probado porque a veces cuando yo venia del cebetis todos los dias me venia caminando y ya traia hambre entonces aqui se acostumbra mucho, bueno en Pátzcuaro yo acostumbro y he visto que la gente acostumbra que trae sus corundas asi por eso de hecho asi te las sirven en vaso para ir comiendo entonces cuando yo traia mi mochila iba de camino del cebetis a mi casa y pues me iba comiendo mis corundas en el camino y yo llegaba con ya pues comido porque pues hacia hambre tanto caminar ah pavo tu tambien te ibas todos los dias caminando que llegaste a comer en el camino o te esperabas hasta la casa? posole batido posole batido tambien lo venden asi en vasos igual como aqui y tambien esta muy rico y es tradicional de aqui de Pátzcuaro y las tortas las dan en una prueba y ya se me antojó está muy rica y también son tradicionales de aquí de Potspot vamos en un recorrido por el mercado porque hay muchas peluquerías que es para separar calzado venta de calzado también tejanas, sombreros y baños públicos por acá ya que andan a veces en el mercado y te urge pues aquí hay hay muchas cosas que ver, muchas cosas que comprar cuando las necesitas, hay morralitos, ropa, tiendas de ropa más sanitarios, más peluquerías y por acá también venden herramientas, cinturones, de todo un poco una zapatería venta que pues ya es muy barato los zapatos y por acá más y pues aquí entramos a otra parte del mercado también que venden otras cosas más pero lo que ocupe es aquí lo puedes encontrar este es el lugar donde les digo que venden las herramientas colchas, cobijas, trópita de bebé y cobertores lo que se les ocurra aquí van a encontrar pans pues puestos y puestos de todo comidas, quesadillas y ahorita vamos a pasar en un lugar donde venden muchas frutas y verduras y hay tiendas de abarrotes grandes donde la gente viene a surtirse también es un mercado que recorrí mucho tiempo mi mamá llegó a trabajar aquí en este mercado en una dulcería de un tío y pues salvamos nosotros por acá y salvamos nosotros por acá mire 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 La ciudad de Guadalajara vasos de fruta, de sandía, piña, melón, mango, papaya y de otros muchos mas, hasta gazpachos que también ven aquí, que salimos aquí en el santuario y por aquí luego tenemos la camioneta para seguir el camino a casa un saludo ¡Gracias!